Cracks, ¿cómo están? ¿Ya está lista la alineación para comenzar el día? Bien informados, estos son los 11 titulares. Luego del subcampeonato con Francia en la Copa del Mundo, Kylian Mbappé regresó a los entrenamientos con el Paris Saint-Germain. Mbappé reportó antes de lo esperado. El siguiente partido del París es el 28 de diciembre contra el Estrasburgo en el regreso de la actividad en la Ligue 1. En el terreno deportivo saldremos a competir por todo. El objetivo prioritario del Barcelona es la Liga, claro y raso. El vestuario lo tiene claro y lo cierto es que tenemos un equipo muy competitivo, dijo Joan Laporta en una reunión navideña con medios españoles. En España, el diario AS asegura que es un misterio qué va a pasar con la carrera de Cristiano Ronaldo, pues hasta el momento la única oferta real que tiene el portugués es la del Al-Nasar de Arabia. Por lo pronto, Cristiano se mantiene de vacaciones esperando su nuevo club. Según The Sun, Jude Bellingham tiene claro su futuro y la primera opción del futbolista inglés es jugar en España y por lo tanto en el Real Madrid, único club de la liga que está realmente interesado en Bellingham y que además tiene las posibilidades económicas de pagarle al Dortmund en ese país. Josco Bardiol, una de las figuras del Mundial, se mantiene en la mira de varios clubes. De acuerdo con Sky Sports, Bardiol tiene una cláusula en su contrato con el Leipzig que le hará valer 110 millones de euros a partir de 2024, por lo que si alguien quiere ahorrar en el fichaje, deberá hacerlo al final de esta temporada. Si sale por 110 millones, será el defensa más caro de la historia. A Messi se le termina el contrato en el verano y Mundo Deportivo dice que solamente hay tres opciones para el argentino. El Paris Saint-Germain es la más fuerte económica y deportivamente. Luego está el Inter de Miami y la tercera sería el Barcelona, opción que se ha ido haciendo débil con el pasar de los días. El Sevilla hizo oficial que Isco ha quedado fuera del club. El rendimiento del español vino a menos y no tenía buena relación con Sampaoli. Isco tenía dos años de contrato con el equipo andaluz y solamente logró disputar 19 partidos y anotar un gol. Eric Ten Hag reveló cómo se dio el fichaje de Lisandro Martínez por el Manchester United. Lisandro Martínez me llamó y me dijo, me voy del Ajax, puedo fichar por el Arsenal, pero si me quieren me voy al Manchester United, dijo el entrenador de los Red Devils. Hassan Salihamidzic habló sobre la opción de la portería para el Bayern. Alexander Newell es la opción obvia, pero al final es el Mónaco quien tiene la última palabra, dijo el directivo. Fabrizio Romano dice que Jan Sommer también se ha convertido en una posibilidad para cubrir la baja de Neuer. Mateus Cunha dejará al Atlético de Madrid para convertirse en jugador de los Wolves. Los clubes llegaron a un acuerdo y el brasileño será cedido lo que queda de esta temporada con una opción de compra obligatoria de 50 millones de euros. En las próximas horas se hará oficial. El Napoli no está dispuesto a vender a su actual figura. No, no hay posibilidad de que dejemos ir a Bicha Baratskelia, no depende de la tarifa ni de la propuesta, simplemente se quedará con nosotros, dijo Cristiano Giuntoli, director deportivo del club italiano. Es todo en titulares, si te gusta estar bien informado, suscríbete al canal. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias por ver el video!